Hemos venido a alabar a Jehová con todo nuestro corazón, con esta primera producción discográfica, con la agrupación Remanente Escogido Espiritual, procedente de la Iglesia de Dios, Evangelio completo Semuclas Puertas, Senaú, Alta Verapaz, quien les habla, el cantante Hermano José Antonio, junto con el director Hermano José Chocaal. También agradecemos por el apoyo de nuestro pastor Santiago Chocaal y todos los integrantes, Marcos Miguel, Mateo, Mariano, Mario Ramiro, Sebastián, Domingo, Andrés y Ricardo, unidos en alabanza.